¡Córrelo! 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 ¡Vaya, córrelo! ¡Vale! ¡Córrelo! ¡Córrelo! ¿No tenían una fase final, Raquel, o algo así? ¡Cabiliros! ¡Cállate! ¡La piel roja! Los buenos es que en este partido... ¡Cuantuera! disadvantages que empezaban a Erin время y el consejo de la banda y la cual esFC ...como el mago de esta IG. ¡Arta, mira! Bueno, es un momento, solamente comentaros que el juego ha estado bien, a mí me ha gustado, ha estado aceptable, solamente que había una cosa, habéis tenido una suerte tremenda, han tenido una suerte tremenda de que la portería que estaba aquí no me haya dado. Estaba pensado, pero lo que me ha parecido impresionante ha sido como Juan Antonio y Manu controlaban que no entrara ningún balón aquí desde allí de la distancia. ¡Bravo! ¡Increíble! Ellos estaban allí mirando y les decían, con una seguridad diciendo, no entrara ningún balón. Pero no ha llegado ninguno, no ha llegado ninguno. Han sido árbitros imparciales, increíble, porque no guardarás que he hecho yo y me ha sacado un balón. ¡Familia! ¡Bravo! ¡Bravo!